Con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es 11 Chik-Chang y este es un abuelito. Es el día de la pasión, su animal, la serpiente. En el 11 los caminos se abren para nosotros. Chik-Chang es la energía que nos invita a sacar nuestra pasión. Hoy es el día ideal para ver si estamos junto a la persona que amamos, si estamos alrededor de gente que amamos, si estamos haciendo, si estamos trabajando en lo que amamos. Si no, entonces es momento de pedirle en esta trecena al águila con su visión que nos ayude a tener esta para transformar lo necesario para estar donde está nuestra pasión. ¿Que si esto es para ti? ¿Por qué no le preguntas a tu corazón? ¿Por qué no le preguntas a tu corazón?